Empezamos entonces a estudiar Sijot del Rebe, las alocuciones del Rebe, sobre la Perashat de la Semana. Estamos en Perashat, Baislach, y estamos cerca de la fecha Yud Kislev, 19 de Kislev, que es el día del aniversario Rosh Hashanah del jasidismo, el jasidú, el jasidute general. Ok. Dice así. Sobre el Pazuk de la Perashat de nuestra Semana, dice que... Yacob le dice a Esab, Yacob le dice a Esab, Con Labán estuve como un extranjero, viví con él, estuve con él, pero como extranjero. Rosh Hashanah dice, son estas palabras, Con Labán viví, y cuidé las 613 mitzvot. O sea, Garti son las mismas letras que Tariag, que significa 613. Yacob le dice, viví con Labán, con Labán viví, y Garti está también diciendo que estuve con Labán y seguí cumpliendo todas las mitzvot como un yaudí, como tiene que ser, aunque sea que estaba en cualquier ambiente diferente. Eso es lo que estaba diciendo. Yacob ha estado. De las palabras de Rashi necesitan ser explicadas. Ale. ¿Cómo la explicación de Rashi, de Garti, es Tariag, 613 mitzvot, se puede conectar con la explicación literal de Garti, viví? O sea, que como que lo que Rashi dice es una explicación linda, de Gematria. No es la explicación literal. Y Rashi, ¿qué viene a hacer Rashi? Rashi viene a explicarme la Torah, ¿sí? Si Yacob le dice a Esab, con Labán, Garti, viví. ¿Por qué me viene Rashi a contestar cuando dice, Garti es Tariag, 613, cumplirá 613 mitzvot? O sea, que me está explicando Rashi, me está dando una linda explicación, algo lindo. Pero qué pregunta tenía que eso me responde algo, ¿entendés? Y segundo, ¿Para qué Yacob le quería decir a Esab que cumplió 613 mitzvot? ¿A Esab que le importa? Si a Esab no le importan las mitzvot. Y la tercera pregunta es, ¿dónde está la enseñanza para nosotros hoy en día? Que eso es lo más importante. Queremos enseñar este Pazuki, este Perashá para nosotros, ¿sí? Entonces dice así, Asparate Barí, la explicación es la siguiente. Y en Labán, Garti, cuando dice con Labán, viví, Todas las cosas materiales de Labán, o sea, las cosas materiales de este mundo, en los toros, burlos, rebaños, sirvientes, sirvientas, todas estas cosas para Yacob eran eran extranjeras, Yerut, de forma de decir que es extranjeras, y no eran las cosas de Yacob mismo. Cuando Yacob dice con Labán, viví, Garti, no usa la palabra Jaiti, viví, Garti significa viví, pero como extranjero, como pasajero. Eso me está diciendo Yacob Báezado. Yo estuve con Labán, yo estuve en el mundo material, pero estando en el mundo material, las cosas materiales a mí no me importaban, eran secundarias para mí. Yo estuve de extranjero en las cosas materiales, no era lo que me importaba principalmente. El editor, acá le llamaba a Torá, y a Mitzvot, y a Yacob, su alma, la Torá y las Mitzvot, esas son su casa, esas son las cosas donde él vive y está metido. ¿Sí? Yacob se construyó para él una casa, y para su rebaño hizo Sucot, hizo cabañas. Para él, para su alma, para lo que él es, él era una casa, él estaba metido en las cosas espirituales de él, es donde él vivía. Su rebaño, sus cosas materiales, las cosas mundanas de este mundo, su dinero, sus posesiones, a Sucot, eran las que hizo cabañas, como un lugar pasajero, para él era todo eso, era pasajero para él, lo material. Y lo que era eterno para él era su alma, eso era lo importante. El león anterior contó una vez una historia, sobre el Maggi de Mestrich, que el Maggi era muy pobre, y tenía troncos en la casa, en vez de sillas. Les preguntaron, ¿cómo puede ser que usted tiene tan pocas cosas? Y él dijo, cuando uno está de viaje, las cosas que uno lleva no son importantes. En casa, tengo todo preparado. Para el Maggi de Mestrich, toda la vida en este mundo era un viaje nada más. No le importaba tener cosas en este mundo, es igual era solamente un viaje que dura dos minutos. Le importaba tener preparado una casa verdadera, el mundo por venir es mortado. Entonces lo mismo con Jacob, Jacob está diciendo con la van Garty, con la van Vivi, pero viví como extranjero. No me importaban las cosas materiales, en verdad. Estuve porque tenía que hacerlo, pero yo estaba metido en toda mi chota y mi corazón. Ahora se entiende la conexión entre lo que dice que con la van Garty, con la van fui un extranjero, y Rashi dice, cumplí a las 613 mitzvot. Se conecta la explicación, ¿por qué? Porque Rashi está diciendo la única manera de cumplir a las 613 mitzvot, como tiene que ser, de que cumplir la Torah como tiene que ser, de no tener miedo y hacer todo lo que tiene que hacer con todos los detalles, es cuando en la van Garty, cuando con la van, cuando las cosas materiales son extranjeras para vos y no son importantes. Si para vos lo material y este mundo, y las cosas materiales y mundanas son importantes, no vas a poder cumplir las mitzvot, lo estás pensando en vos mismo. Y ahí va a haber siempre obstáculos, y te va a costar. Pero cuando es Garty, yo estoy de extranjero, Garty que es solamente extranjero en este mundo, entonces estaría, puedo cumplir las 613 mitzvot sin ningún problema. Porque las cosas materiales son secundarias, lo importante para mí es la vida espiritual. Más aún, cuando la persona, las cosas materiales de él, para él son extranjeras, son lejanas a él, no solamente que lo material no le molesta para servir a Shem, no le impide en su vida espiritual. Si a la persona que la vida material le preocupa, no va a dejar de trabajar en Shabbat, porque se preocupa por la plata. A la persona que la vida espiritual le importa, lo material es solamente secundario para, ¿a qué le importa perder Shabbat? Si él sabe que ayer me lo va a ayudar. Y así es como puede cumplir las mitzvot de verdad, cuando lo que le preocupa es lo espiritual, lo material es solamente extranjero para él. Y más aún, lo material, viene a través de lo espiritual. Por lo tanto, el estar metido en lo espiritual, le va a traer más bendiciones, y le va a traer más bendiciones en lo material también, para que lo material lo pueda convertir en espiritual. Como decía el alter Rebe, si los Yehudim, si mehazidim, hacen de lo material espiritual, entonces a Shem le va a dar mucha, mucha materia para que la puedan convertir en algo espiritual. Para cuando uno, lo importante es lo espiritual, a Shem ayuda y da todo lo material para que lo parten, lo conviertas en espiritual también. que se hace kabush, yugama mahmauti, yugama pasuk, esto es lo que dice al final el pasuk, también tuve toros y burros, y sirvientes y sirvientas, le dijo Yacob a Esad. ¿Qué significa? Bajihili, eran míos, dice, fueron míos, mis toros, mis burros y mis sirvientas. ¿Qué significa fueron míos? Míos significan que Yacob convirtió todo lo material en cosas espirituales, lo hicieron parte de él también. No solamente, como está escrito, que para él hizo una casa, y para lo material hizo cabañas, sino que incluso lo material lo hizo para él, o sea que lo usó para servir a Shem. Incluso lo material lo usó para servir a Shem. Ok, siga. El pasuk nos dice, Yacob dice, Bajihili, Yolba, tuve toros y burros, etc. Le cuenta Yacob a Esad, todas las cosas materiales que también tiene. ¿Sí? Entonces, el midrash dice, jamor, burros. Jamor, dice el midrash, se refiere al masía. El burro se refiere al masía. ¿Por qué? Porque está escrito que el masía va a venir, como a mí, como un pobre, pero ajeva la jamor. Un pobre, que está montando sobre un burro. ¿Sí? ¿Cómo sal? ¿Sí? La venida del masía depende, del trabajo, de la refinación de uno mismo. En cuanto uno se refina a uno mismo, y refina al mundo. ¿Sí? Cuando el yudir refina a su cuerpo, y a su alma animal, y usa su parte en el mundo de cosas materiales, para servir a Hashem, él trae, todas las revelaciones de cuando venga Masía. Dice, ¿Cómo se trae el masía? ¿Cómo se hace para tener el burro? A través de que las cosas materiales, uno las convierte en cosas espirituales para servir a Hashem. Entonces el mundo material es una morada para Hashem. Y eso es Masía, que el mundo material es una morada para Hashem. ¿Cómo se hace después de cuánto? ¿Después de 24 horas? ¿Y Mr. Cheney? ¿Después de 24 horas? ¿De la gente ya sabía que sirve la demás? ¿Por qué? ¿Por eso a Jacob, después de la cita de Sab que yo ya con Labán viví, hice todas las mitzvot y tuve burros y todo lo material lo usé para servir a la Shem ¿qué estaba diciendo de Jacoba de Esad? yo ya estoy preparado para recibir Magíaj yo todas las cosas materiales mías las convertí en espirituales yo estoy preparado para recibir la luz de Magíaj espero que vos también me estás diciendo de Jacoba de Esad y eso quería ver a ver si Esad también ya estaba preparado para recibir al Magíaj si las cosas materiales de él las había convertido en espirituales ¿pero qué le contestaron los ángeles a Jacoba cuando volvieron de Esad? dijeron fuimos a tu hermano a Esad ¿vos crees que es tu hermano? que está ahí en el mismo nivel que vos pero es Esad, sigue estando en el mismo nivel que antes él todavía no se definió por eso Magíaj no puede llegar todavía Magíaj no llegó en ese momento por eso, porque Jacob esperó a Esad pues la Torah y sus enseñanzas son eternas ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy en día, en nuestra época de lugar? la enseñanza es la siguiente el Yehudí tiene que saber que si piensa en sus alrededores su ambiente externo el mundo uno puede decir todavía Magíaj no puede venir porque no se refinó el mundo todavía el mundo no es un lugar para que Allem posee en él aún sin embargo, él mismo no importa cómo esté el mundo él tiene que prepararse para estar en estado de Magíaj para todas las cosas materiales suyas, convertirlas en un resubtáculo para la luz de Allem a través de usarlas para hacer el bien ayudar a otros y servir a Allem no importa que Esad no esté preparado y Jacob tenía que estar preparado igual cuál es la forma de prepararse entonces a uno mismo por lo menos para que venga Magíaj a través de Imlaban Garty de que las cosas materiales del mundo sean secundarias para nosotros eso no sea donde estemos metidos nuestra alma, nuestro esfuerzo, nuestro empeño nuestra mente y corazón sino, como está escrito que sea Garty, que sea todo extranjero y así es la única manera de poder cumplir Torah y Michotin completamente como tiene que ser Segundo Segundo Hola Hola Estoy en Shiver Marcos ¿Me podés llamar más tarde? Bueno, dale, dale, estoy acá Pate, pate Ok, disculpe Disculpe la comunidad de Torah Perdón Ok Entonces dice Toda la vida es como está escrito en el Tehilim los días de nuestras vidas son 70 u 80 años y tenemos fuerza ¿Sí? Máximo 120 ¿Sí? Lo importante es que toda la vida sea en forma de Garty no sea lo importante lo material y lo material no nos impida nuestra vida espiritual no sea un obstáculo para nuestra vida espiritual eso es lo que hay que lograr que lo material no sea un obstáculo para nuestra vida espiritual hacer de lo material un recipiente para la vida espiritual pero no permitir que sea un obstáculo cuando es un obstáculo lo material cuando las cosas de este mundo son importantes para uno y eso es lo primero para uno y lo secundario es lo espiritual así pasa cuando uno no es Garty no vive de manera secundaria pero cuando uno el mundo es Garty este mundo es secundario son 70, 80, 120 años máximo nada más no es nada al lado de la vida eterna que es después entonces ahí cuando uno se pone consciente de eso todos los problemas espirituales no son un obstáculo para lo espiritual porque qué valor tiene uno al lado del otro qué valor tiene uno al lado del infinito es cuando uno está en ese estado que lo material no es no impide no es un obstáculo para lo espiritual así puede cumplir las 60, 13 mitzvot es la única manera si no siempre le va a costar porque le preocupa este mundo antes que lo espiritual y cuando la persona se prepara para la Ghibulá a Yen también le da cosas materiales y un montón de cosas materiales que tenga yorba, jamor, toros, burros, sirvientes, sirvientas y todas las cosas para que lo convierta en espiritual porque a Yen dice a este yo le confío él no va a quedarse en lo material lo va a hacer para servir lo va a hacer para lo que tiene que ser para ayudar a los demás y la persona cuando se prepara a sí mismo para la Ghibulá él afecta al mundo entero y salva al mundo entero y él mismo puede traer Magia hemos sabido que el mundo está en una balanza constantemente igual y con una sola buena acción la persona puede dar la vuelta a todo el mundo para mérito como dice el Rambam si los Yehudim hacen Teyugá son redimidos y explican al Terebe al instante no importa cómo esté el mundo si la persona hace Teyugá y hace Ghibulá en sí mismo él mismo está en estado de Magia de Ghibulá de que lo principal es lo espiritual y lo secundario es lo material entonces lleva a la elevación al mundo entero si todas las cosas ¿ves? son Ashgajá para ti son supervisadas por Allem en cada detalle cada detalle mínimo Allem tiene pensado alguna intención para que exista no hay animal sin intención no hay planta sin ningún propósito no hay un granito de tierra no hay un granito de polvo que flota en el aire sin un propósito todo tiene un propósito cada detalle de la creación ¿cuánto más entonces? fechas importantes que seguro que están puestas con un propósito específico lo mismo en nuestro caso Yutet Kislev el 19 de Kislev que se le da el aniversario de la revelación del Hasidut ¿si? ¿cuándo pasó? la semana después de Baislach la semana después de Baislach la semana después de Baislach tiene que ver con el Yutet Kislev el Hasidut le da a la persona la posibilidad y la potencia de no preocuparse por su mundo material que está alrededor de él sino estar en forma de vivir con Labán en forma extranjera y llegar a tener todas las cosas materiales para servir a Allem y traer a Mashiah el Hasidut es la preparación para Mashiah a través de difundir los manteles afuera que es lo que nos da la peralla de Baislach por eso Dutet Kislev cae en esta peralla también es la misma cosa el punto de que lo material se hace secundario entonces vamos a seguir un poco más es muy interesante esta cifra ya es tarde bueno vamos a seguir la próxima vez otra ya